Va perdiendose en sus ojos, el dolor Va saliendo en sus sonrisas, su corazón Batallándose en sus manos, la libertad Va escuchando su razón De tantos golpes y castigos, todo el sitio A sus valores de personas, el seguido Sintiendo miedo algunas veces, logró elegir Haciendo orgullo a su coraje, fue feliz Todo esto, yo sería igual Si fuéramos todos como él En su pecho, su gran corazón, cura las heridas del dolor Y tal vez la soledad, no fue solo su enemiga Para encontrar el amor, fue su piel, fue su guía No sería igual, si fuéramos todos como él Y en su pecho, su gran corazón, cura las heridas del dolor Todo esto Y en su pecho, su gran corazón